Un plan de trabajo que comienza hoy y terminará durante el año. Así anunció la Ceremia de Trabajo Sandra Quintana el comienzo del plan de seguridad que busca beneficiar a trabajadores forestales. Esto en vista del reclamo que interpuso la Asociación de Contratistas Forestales por incumplimiento al convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo, que compromete seguridad y salud para los trabajadores. Esto obedece a un planteamiento que han hecho como organización gremial de contratistas y que tiene que ver con las vivencias que han tenido durante muchos años y que tiene que ver con el tema de la seguridad en trayecto, digamos. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, valoró la presencia de los representantes del Ministerio del Interior y del Trabajo en esta mesa que esperan pronto solucionar las problemáticas que han afectado sobre todo a los trabajadores que laboran en medio de zonas rurales en los bosques. La valoración nuestra va en función de que se ha tomado en serio este problema. Creemos que los trabajadores no pueden sufrir lo que están sufriendo hoy día por trabajar. Y ese concepto creo que se ha acuñado aquí en esta primera reunión que es una de tantas que vamos a tener durante este año. Por su parte, la vicepresidenta de la CUT provincial, Jacqueline Herrera, mencionó que es primera vez que se tiene una mirada importante hacia los contratistas forestales desde la vereda de la seguridad. Es primera vez, de hecho, que se están preocupando de los contratistas porque generalmente es como la empresa mandante y pasamos hacia los trabajadores pero no se había visto el tema del contratista que es el que tiene que sufrir de repente cuando les queman un camión o cuando alguno de sus trabajadores es malherido. Entonces ha sido muy importante. Se espera que este plan arroje una planificación con proyección de cuatro años sobre cómo enfrentar esta problemática del rubro forestal a nivel nacional.